Continuamos con las nuevas imágenes del brutal accidente automovilístico en el que policías de Los Ángeles rescataron a dos jovencitas en su auto que estaba prácticamente en llamas. Nosotros le dimos la noticia aquí en el programa la semana pasada, pero ahora la investigación reveló que una tercera joven murió ahí al quedar atrapada entre las llamas. Jorge Miramontes nos acompaña con más detalles. Adelante, Jorge, en vivo. Son los dramáticos momentos captados por las cámaras corporales de policías de Los Ángeles cuando rescatan a dos adolescentes del interior de un auto en llamas el pasado 20 de febrero. En medio del fuego y humo, los oficiales desconocían que había una tercera jovencita atrapada dentro del vehículo debajo del asiento trasero. La noche del accidente, oficiales vieron a un auto conduciendo sin luces. En las imágenes de esta investigación aún en curso, se aprecia a los policías intentar detener al vehículo por una infracción de tránsito. Sin embargo, por ser un día lluvioso, los patrulleros optaron por no perseguir el vehículo. Según el reporte, los policías estaban a 18 segundos de distancia cuando el automovilista intentó girar hacia el Boulevard Ventura, estrellándose contra un poste. Aquí en la escena del trágico accidente, se encuentra ese altar en memoria de la jovencita de 16 años que perdió la vida. En una nota se lee, para siempre con amor a mi hija. También son visibles las marcas del incendio. En las imágenes se aprecia cuando el auto comienza a incendiarse y el momento en que un policía hace todo lo posible para sacar a las dos jovencitas que vieron atrapadas dentro. En la escena, policía rescataron a la pasajera de 18 años y a la conductora de 14 años. En el reporte de la policía, uno de los oficiales declaró que no pudo ver a nadie en el asiento trasero. En las imágenes se escucha al oficial cuestionar a una de las jovencitas si existía alguien más dentro del auto. En la grabación se observa al uniformado correr en busca de un extintor de incendios tras enterarse que había una persona más dentro del vehículo. El oficial y otros compañeros intentaron apagar el fuego y sacar a la tercera jovencita, pero las llamas no lo permitieron. Cuando los bomberos llegaron, lograron contener el incendio. Después, confirmaron que el cuerpo sin vida de la joven quedó atrapado debajo del asiento del conductor. Ay, Jorge, qué tragedia, caramba. Queremos preguntarte qué pasó con esta joven conductora de 14 años. ¿Ella enfrentaría cargos por este accidente donde perdió la vida una menor de 16? Lourdes, comienzo por decirte que la policía de Los Ángeles confirmó que el caso continúa bajo investigación y que tras su conclusión pasarán precisamente el caso a la oficina del fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles quienes van a decidir si presentan cargos en contra de la menor. También informaron que de acuerdo a su investigación parece que las jovencitas no presentaban señales de estar intoxicadas. Este reporte en vivo desde Encino, California. Soy Jorge Miramontes. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Jorge, por este reporte y estaremos pendientes de lo que arrojen esas investigaciones. Y mire, aún en la escena de este accidente quedan esas marcas del incendio y también el altar en memoria de esta jovencita que perdió la vida. Nuestras condolencias a sus familiares. Gracias, Jorge. ¡Gracias! 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 Gracias.